Voy caminando con, eh, aquí voy con, con, con Juliana, con Juliana. No, mire, mire, aquí, aquí, ¿para qué será? Aquí es para los, dice, con servicio de qué? Sí, yo creo que la dejanera ayuda, pero medical, aquí es, o sí, pero mire, ah, yo creo que sí, ah, mire, aquí están vendiendo, vendedores, mire, emprendedores, mire, con su carrito, mire, el que quiere trabajar, mire, 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 aquí, regalan esos teléfonos, mire, quiere teléfonos regalados, le dan de esos, mire. Lo único, lo único malo, es que sí, que sí, se parece a mi Lili, ay, ¿cómo se llama? Ay, así era mi Lili, así era mi perrita que se me perdió, sí, abrázame si no me voy, dice. Ay, mire, Lili, 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 le decía yo, mire, así, mire, igual. Igualita a la mía, así era, igualita a la mía, sí. ¿Se le perdió? A mí, porque me acerda que ella la tendrá operada, la de nosotros estaba operada, sí. Es que ella, así como ella que se acercó, así era ella. Es que yo siento. Cuando alguien, la papá echaba, sí, que hay así, ella se acercaba. Sí, tiene cariño de mí. Y eso que en la casa, pues no era maltratada ni nada. Pero no con toda la gente, no con toda la gente, no. Sienten la verdad. Ella, ella, ella llegaba con alguien que sentía, ella, que, que, que no era mala la gente. Ajá, por eso le digo. ¿Ves? Sí, porque no con toda la gente se acercaba, no, no. Era rara con quien se acercaba y se empezaba a hacerle así como quien dice, hola. Y la gente, pues, a veces se le daba miedo tocarla porque... ¿Ves cómo la cargó? Sí, mire. Ay, lo que va a andar cagando a la Lili que hacía. Ay, no. Sí. Igualita la Lili, así era la Lili. Ay, sí. Dice, pero de allá de donde usted vive. Sí, la, sí. Sí, ese que una mañana salió y, pues, como siempre salía y a veces ahí nomás se quedaba y luego entraba. Y ese día, no, y dije, bueno, y esta Lili, qué vaca, dije yo. Ay, salía a dar la vuelta a los lugares donde yo miraba que ella iba y nada. Lili, 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 nada, nada. Hasta que, dije, ¿dónde estará la Lili? Bueno, ya va a regresar, dije yo. Y dije, ay, va a regresar toda cochina, dije yo. Ay, toda sucia, dije, y muerta de hambre, dije, ay, bueno. Y dije, no la voy a dejar entrar, ya sabe que la baño. Me dijo, ve, y no, no apareció. No apareció. ¿Pues, ojalá, ahí ya le ha jugado buena? Pues, sí. Yo pienso que alguien que ya la conocía se la llevó. Porque había un, sí, había una persona que siempre que pasaba ahí ella corría, corría y se le subía al carro. Sí, pero él ya había vivido ahí, pues. Y una vez la llevó a pasear a un rancho y al gringo le gustó. Y dijo que se, y él, él dijo que si se la diera, que la dejara allá, que ahí iba a estar bien, que no sé qué. Le dije, no, le di. Oh, para acá. Aquí andamos en otro rumbo. Aquí, dando una vueltecita. Es otra área. Aquí le llaman el área de la rampa, todo eso de ahí. Hay mucho shopping center. Miren. Aquí. Miren. Aquí está solo, miren, ¿está cerrado ahí o qué? No. Ah, ahí está el 7-11. Oh, está grande, oigan. Ah, bien. El 7-11. ¿Qué compramos aquí? Ay. No. No, yo de tomar no. No. No, ay, no. No. Uy, aquí hay música. En la troca de esos. Son bien ricos esos. Casi de bebida. Sí. Gator de chiquitos no hay. Un gator de chiquitos sí, pero grande. Ay, no, ahí está. No, no. Miren cuántas heridas hay acá. Estamos en un 7-11. Pero. Se fue aquí el gaso, pues. Miren. Lo están viendo en la cámara y no lo agarran. Miren. Oye, ahí ese que andaba robando. Yo por eso me alejé, porque si no me arrebata el teléfono. Ay. Ay, sí, sí, sí. No, aquí hay que andar con cuidado, porque. Se lo. Pero ellos están viendo por la cámara y no salen. Miren. Ellos están viendo por la cámara y no salen. Imagínense. Se les fue. Ay. Miren. ¿Quieren una de esas, papita? No se le fue. Sí, ahí andaba. Yo por eso me hice así, porque este me va a arrebatar el teléfono. Yo lo vi, andaba, andaba agarrando y se lo metía por aquí. Estaba así. Pero miren, ellos, ellos están viendo en la cámara y por qué no salen corriendo. Por qué no salen a ponerse a la puerta allí. No, pero. Ellos están checando ahí en la, en la, en la, en la, en la, en la, esa. Esa, ¿ves? Esa que son almendras, papá. Ay, están chingas. No, es que. No, es que. Pero es que, miren, ellos están allá viendo en la, en la cámaras. Por qué no salen y se paran ahí, ahí en la puerta. Que a la, a la salida y le van a ver. Y allá andaba, allá andaba agarrando pan allá y después allá y, y agarra una barra de esas de. Se le cayó uno ahí. Agarró barras de esas y se las puso acá así. Y yo lo mire, va, pero yo lo quise, agaché esto porque ya, no, este me va a volar. Le pegó el grito. Ay, yo, yo. Ay, yo, yo. Le pegó bien porque se hizo para, se hizo, la, la pegó así. La puerta. La puerta y ella había pegado el grito. Cuando se la puerta, entonces esta se puso, la, 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 se puso nerviosa y tiró unas galletas. Y allá, y allá, y allá, de allá venían. Cuando nosotros veníamos, de allá venían. Sí. Por el libro que... Venían dos, venía él y venía otro. Sí. 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 ¿Usted ya venía a comer pupusa ahí en ese lugarcito? No. Ah, ahí está cerrado. Está cerrado. Ahí, ah, mi nuevo molca. Ahí en la esquina dicen que ven, fríen las locas. Sí. Sí, señor, nunca venía. Ay. Están buenos, doña. Está cerrado ahí. Está cerrado, ¿no? Oh, no. Está cerrado. El restaurante salvadoreño, sí. Y el otro dicen el nuevo molcajetes. Oh, no. Entonces otro. ¿Es el mismo? No. No, es el mismo porque aquí no tiene producto. Oh, entonces el mismo, quizás. El aquí no va a hacer. Ajá. Ah, no, entonces quizás es corrido. Ay, no. Le digo que, ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Peligroso. Sí, es que uno por eso lo deja siempre comandarse a Dios porque uno sale y se lo dice. Sí, yo por eso, mire, ahora salgo y, ay, ya no tomo videos tantos en la calle porque, por eso, porque, ay, no. Mire, esos edificios lo hicieron nuevo, ¿eh? ¿Ves? No, pues es que ahorita no te va a dar chingos acá. Apartamentos, apartamentos, no, son oficinas, esas son oficinas. No, son oficinas. Sí, aquellas, de ellas, ¿no? No, este, de este lado, ¿no? Pero, este, es, esas son oficinas y aquellas son apartamentos, este, de aquel. Mira, pero mira, esas no estaban antes así. Estaban bien, sellitos. Sí. Y ahora, mire, aquí puro parqueadero, ¿no? Mira. ¿Será? Esto, sí. O si ahí dice. Ay, Dios mío. Y eso que no estuvo enfrente, imagínate. No, ya lo vi yo, yo lo andaba ya cerca. Pero como ya andaba mi teléfono así, mejor lo apagué y lo bajé. Porque dije yo, este va a creer que yo lo estoy grabando y me va a arrebatar el teléfono. Sí, sí. Y entonces mejor lo agaché. Lo agaché y ya lo apagué. ¿Ves? Ay, no. No, yo cuando miro a alguien así. ¿Se le ponen a la calle, no? No, yo cuando miro a alguien así sospechoso. Ah, no, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.